Hola, buenas, soy DanWorthy. Estamos en un nuevo episodio de Freddy de Zertín, en el cual esta vez vamos a seguir matando unos cuantos adolescentes, como a mí me gusta. No debería de haber dicho eso, ahora el FBI va de camino a mi casa. Pero bueno, vamos a continuar. Como veis en este episodio, nuestros deberes son ahogar a Tiffany, romper la radio, matar cualquier adolescente en el sitio de fuego, imagino que será en la hoguera, matar a Deborah cuando se está preparando para salir y... Oh, what? Esta es la muerte de la que hay una imagen en los tiempos de carga, en la que pincha a los dos amantes juntos y luego, pues, el objetivo secreto. ¿Qué tendremos que descubrir? Vamos a empezar directamente con ello. Oh, no he mirado si hacía falta algún Jason en específico. Creo que no. Esperemos que no. Esperemos que no, porque si hace falta con Jason en específico, la jodí. Pero bueno. ¿Quién quiere cerveza? Ok. Vamos a intentar conseguir el máximo número en el menor número de intento. Voy a ir a una despegada en el lago. Uh, voy a ir a una camisa mismo. Espero que vea alguna vida wilda. No, 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 no. Hice que recordarles lo que hicieron a tu negría, Jason. ¡Obolelos! Es desnuda. Es muy obvio. A ver... Vale, sí, ella va a bañarse. Pero no veo al otro. El otro está allí. Obviamente, mirad, el cochino está ahí stalkeándola. Para ver si la ven bolas. ¿Debería de ir a por el primero? Vamos a ir a por el primero. ¡No! No tendría que haber ido así. Tal vez. Oh, mirad cómo se da la vuelta. Cabronazo inteligente. Va a avisar a los demás. Para quieto. Bueno, está cerca del fuego. ¡No! ¡Para quieto! Bueno, está cerca del fuego. Por favor, no! ¡No, no! ¡No! 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 No sé ni qué es esa canción, pero... ¡Vas al fuego, chaval! Han puesto una muerte aquí. Yo lo que sé es que tú vas al fuego. No. ¡No! 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 Ya no era la muerte para nada. Tal vez consigamos ahogar a Tiffany. Tiffany sigue nadando. Hace que ellos sufren como nosotros. Deberían morir, Jason. Hace que ellos sufren. Solo quiero ver qué estáis haciendo. Nada más. No puedo espiar por ningún lado aquí. Vamos a ver aquí. Oh, están echando impulso. La otra está animando. Ah, claro, porque será en la chimenea. Lo que se referirán con lo del fuego. El inglés a veces. What the fuck ha ganado Adam? Qué injusto. En la peli gana el de la silla de ruedas. Imagino que se irán. A la parte de arriba, que es donde están las camas. Esto es muy arriscado. Me lo estoy jugando muchísimo. Creo que tampoco puedo dejar que salgan de la casa. No puedes dejar que salgan al espejo. Oh, sí. No lo he visto. No lo he visto. Sé que siempre estoy jugando. ¿Cómo es como estás? Mucho. Oh, what the fuck. No me esperaba esto. No me esperaba esto. Para nada. ¡No hagas de desmonetización! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a sufrir como un hombro! No hay ni el mínimo ápice de posibilidades de que esto pase. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, WTF! Se ha levantado de la silla de ruedas. ¡Te está engañando! ¡Quieres liarte con lo de la silla de ruedas! ¡En verdad no está inválido! ¡Mira! ¡Ya no se vuelve a sentar! ¿Será falso? ¿O a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? ¿Vas afuera? ¿Vas arriba? ¿No te sigo? ¿Dónde vas? No vengas para acá, eh. ¿Por qué siguen escuchando besos y están empalados? ¿Siguen besándose desde Ultratumba? ¿Qué cojones pasa? No veo dónde está el de la silla de ruedas. No me atrevo a salir. ¡Oh, WTF! Va a haber el cadáver. Esperemos que no. El de la silla de ruedas está por ahí. Lo seguí yo mientras me voy a cargar. La radio. ¡Toma el por culo la radio! ¡Hostia, ya! Tanta música, tanta hostia. ¿Qué pasa aquí, ya? Parece que no lo ha visto. No lo se ha visto. Sí, lo se ha visto. Está corriendo. Está corriendo bastante. Vamos a irnos aquí lejos. Vale. No se le ha pagado ninguna atención a ti, Jason. Parece que sí. Hace que sí que lo ha visto. Ha visto el cadáver. ¿Qué nos queda? Matar a alguien en el sitio de fuego. Y matar a esa mientras se arreglaba. Lo cual parece que no va a ser posible. Y el objetivo secreto. Tenemos que buscar cuál es. En la película, El de la silla de ruedas lo tiran por esas escaleras. Así que imagino que será ese el objetivo secreto. No lo sé. Simplemente... Teoría. Vamos a ver... Si pasa por aquí el de la silla de ruedas. Y aquí hay un machete. No lo has visto nada de nada. Continúa con lo que sea que hagas en tu silla de ruedas. Si se queda quieto, pues... Tendré que matarlo con... Ah, vale. Se mueve. ¡Se mueve, chicos! Vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Tal vez al ver la radio rota, se alerte. Esperemos que no. Es una radio rota. Puede haberse roto de cualquier manera. Que lleve un hachazo en medio. Vale, bien. Parece que va a dar vueltas por aquí. Así que tenemos que hacer el pequeño juego de la paciencia. Tal vez si lo espero aquí al lado de esta puerta. No creo que pase nada. ¿Puedo verlo desde aquí? Si puedo verlo desde aquí, lo voy a esperar aquí. Obviamente. ¡Se pone de pie! ¿No veis cómo se levanta? No tiene que ir en silla de ruedas. ¡Es un falso! Parece que viene hacia aquí. Parece que viene hacia aquí. A un buen ritmo. Es el juego de la paciencia que debemos jugar. Vamos a ver si es el machetazo. Y se cae por las escaleras. ¿Debiera de ser eso? No se me ocurre otra cosa. ¡Lo sabía! Esta era una para los fans del terror. Porque esta creo que es de la segunda parte. ¡Bullá! ¡Se queda exactamente así! A ver, en la película usaron un muñeco, obviamente. Pero es algo así. Es algo así. Bueno, no hemos conseguido matarlos a todos. No hemos conseguido pasar sin que nos detecten. Pero hemos conseguido el punto de la experiencia. Jason. Vamos a matar a la otra chica mientras... Bueno, matar a alguien en el sitio de fuego. Y matar a la chica mientras se está arreglando. Así que vamos a intentarlo directamente. Vale, la tenemos aquí. No hay muerte especial. ¿Pero simplemente matarla? Vamos a probar a matarla. No quiero volver a hacer esto. Pero parece que no lo he conseguido. Bien. No pasa nada. Le ha ayudado a arreglarse el pelo. Ahora tiene el pelo mucho mejor. Ah, no, sí lo he conseguido. Era justo así. Jason. Más de sufrir. No te quiero, vengas conmigo. Más de ahí muerta. Vale, pues me queda el chico de la silla de ruedas. Se pasa por ahí, tal vez. Tal vez pueda matarlo en... A ver, ¿dónde está? ¿Eso es la madre mía? Vale, ahí viene. Si pasa por aquí, que creo que sí que pasa. Tal vez pueda agarrarlo y meterlo en el fuego. Sin ser detectado. Va a estar difícil, pero tal vez se pueda hacer. A ver si se da algo de prisa. Lo tengo todo el día. Los asesinos en serie tenemos cosas que hacer también, ¿sabes? Ah, está ahí empanado. Bueno, cuando quieras, ¿eh? Me estoy mojando aquí fuera. Solo lo digo. Técnicamente sí es el que va en la silla de ruedas. Si lo agarro... No debería poder soltarse, ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer? Echar a correr. Vamos a intentar eso. No sé, que seas una falsa. No debería de soltarte. Parece que no, que no puede soltarse. Oh yeah, vas al fuego, chaval. Vas al fucking fuego. ¡No se despegaienta! ¡Ah vale, se ha valido! ¡Oh, yeah! Aquí está todo hecho. ¡Muy bien, este ha sido el quinto desafío! Espero que os haya gustado, ¿eh? Porque he disfrutado. Hemos conseguido porsegar todas esas almas Un baile de victoria, ¿vale? Bien Un sexy sway Y unos cuantos puntos Muy bien, pues eso, simplemente hacerme saber si queréis que continúe con esta saga Si os está gustando, os parece entretenida Yo me lo estoy pasando bien con estos desafíos, la verdad, me entretienen Y nada, nos vemos en el próximo episodio que queréis ver de mi canal Hasta la próxima, soy de la muerte